¿Cómo se puede educar? Educar. Educar es lo mismo que poner motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos, seguirá nuestra bandera enarbolada. Vivir es fácil y a veces casi alegre. Esta tarde, mar, pinares, azul, suspendido entre los brazos ligerísimos del aire y entre los tuyos, dulce, dulce mía, un ritmo palpitante me cantaba. Es fácil y a veces casi alegre. La brisa unía en un mismo latido nuestros cuerpos, los árboles, las olas, y nosotros no éramos distintos de las nubes, los pájaros, los pinos de las plantas azules, de agua y aire. Plantas al fin, nosotros, de callada y dulce carne. La tierra se extasiaba. Ya casi era divina en las nubes redondas, en la espuma, en este blanco amor que radiante se eleva al suave empuje de dos cuerpos que se unen en la hierba. ¿Recuerdas, dulce mía, cuando el aire se llenaba de palomas invisibles, de una música o brisa que tu aliento repetía apresurado de secretos? Vivir es fácil y a veces casi alegre. Contigo entre los brazos estoy viviendo caballos que me escapan por un aire lejano. Y estoy, estamos, tocando con los labios esas flores azules que nacen de la nada. Vivir es fácil y a veces casi alegre. Al hablar confundimos, al andar tropezamos, al besarnos no existe un solo error posible. Resucitan los cuerpos cantando y parece que vamos a cubrirnos de flores diminutas, de flores blancas, lo mismo que un manzano. Dulce, dulce mía, ciérrame los ojos. Deja que este aire inunde nuestros cuerpos, seamos solamente dos árboles temblando, con lo mismo que ellos ha templado esta tarde. Vivir es más que fácil, es alegre. Por caminos difíciles hoy llego a la simple verdad de que tú vives. Solo quiero el amor, el árbol verde que se mueve en el aire levemente mientras nubes blanquísimas escapan por un cielo que es rosa, que es azul, que es gris y malva, que es siempre lo infinito. Y no comprendo, ni quiero comprender, porque esto basta. Amor, amor, tus brazos y mis brazos y los brazos ligerísimos del aire que nos lleva y una música que flota por encima, que oímos y no oímos, que consuela y exalta. Amor también volando a lo divino. Dejarnos sin flores mis jardines. Me pregunto si fue real o un sueño. Si las calles eran tan oscuras y silenciosas. Si existían las quinielas a peseta y las fichas ranuradas de los teléfonos públicos. Si yo llevaba pantalón corto y me ruborizaba ante las chicas. Si nos daba miedo el portero del cine que nos pedía el carné en las películas para mayores. Si mi padre llegaba agotado a casa con las manos encallecidas. Si borraba las páginas del cuaderno escolar para escribirlas de nuevo. Me pregunto cada noche en la soledad de mi cuarto, por los días que perdí rezando rosarios interminables, aterrado por el infierno que cada tarde nos prescribía el padre Andrés. Aquel que nos hacía poner las manos sobre el pupitre. Aterrado por el infierno. Si nos tocábamos los genitales aunque fuera un instante. Y por los duros inviernos e interminables noches, haciendo los deberes con manos ateridas en aquella cocina de paredes encaladas. Me sigo preguntando a través de los años ¿Quién tuvo derecho a robarnos tantas primaveras? ¿Quién prohibió hasta asfixiarnos cuanto nos ilusionaba? ¿Por qué tuvimos que precipitarnos al vacío y descubrir la luz a través del sufrimiento? Maldigo una infancia desesperada y gris teñida con miedo y amargura por los vencedores para que fuera acatada sin condiciones por los vencidos. Reniego de quienes dejaron sin flores tantos jardines y a cambio nos prohibieron pisar el césped. Y busco todavía las respuestas en el ocaso suave de mis días. Gracias. Primero nos dijeron que éramos pobres porque debía haber ricos y pobres. Que nos quedásemos siempre en la fila de atrás soportando todo con resignación para ir al cielo. Que ofreciéramos sacrificio para ser bien vistos a los ojos del Dios de ellos, los poderosos, vencedores, guardianes de la fe. No lo entendíamos bien, pero aguantamos los fríos, las carencias y la ropa vuelta de nuestros hermanos, las peores butacas o los bancos corridos de los cines malolientes, la tercera clase del tren y el estribo del trampía. Bienaventurados los que sufren, decían desde púlpitos y tarimas. Abríamos ojos y oídos para no perder ni una palabra, ni un gesto, brazos cruzados sobre el pupitre o los bancos. Silencio bajo la amenazadora mirada de las imágenes de gesto fiero, doliente y ojos extraviados. Luego, en la cama, aquellas imágenes nos parecían horribles y nos tapábamos la cabeza huyendo de las pesadillas y la amenaza de una condena al fuego eterno. Luego nos dijeron qué películas debíamos ver, con unas delicadas clasificaciones a las puertas de la iglesia. Tres R, mayores con repagos, y cuatro, gravemente peligrosa. Parece ser que Dios no tenía otra misión que iluminar dementes para inventar aberraciones semejantes. Y en su nombre, que en vano utilizaban, abortaron primaveras y cortaron ilusiones. Más tarde decidieron, afortunadamente, que ya podíamos salir al extranjero sin carta de llamada ni visado consular. Cometieron el error de darnos limosna de libertad y nosotros se la arrojamos a la cara y al fin logramos vivir sin su permiso. Muchas gracias. Empieza con una cita de Rambo que dice Si yo deseo un agua de Europa es la de la charca negra y moriría donde hacia el crepúsculo embalsamado un niño en cuplillas lleno de tristezas suelta un barco frágil con una maiposa de mayo. Y dice En esta noche de estrellas entre los dedos y ante mis ojos ha cabalgado Júpiter encendiendo los bordes del jardín. Violetas traslúcidas como pequeñas luciérnagas se han depositado en mi piel quemándome y no eran tus labios ni tus dientes hambrientos por la ira sino el botín perdurable de un buen recuerdo. Hay aviones cruzando el estrecho sendero hacia el sur y estelas abandonadas que ya no llevan a ninguna parte. Me quisiera volver a las viejas carreteras del mar a inundarme del yodo y de la brisa heladora que me incendia en tu piel hay restos de un pasaje de la Biblia eres una mariposa que me devora yo un niño triste navegando solo por los viejos pergaminos que me hablan de Europa puedo amarte ser tu silencio la bitácora donde hurgar una noche ven a mi cama hay pendientes entre las sábanas viejas cuentas en la bañera pondremos agua muy caliente y sales con aroma a romero y limón mientras suene la música todo irá bien. Gracias. Y este casi está hasta húmedo todavía tiene una cita de Lennon Arcoen que dice y la última vez que la vi a ella estaba viviendo con un chico que le da a su alma una habitación vacía y a su cuerpo alegría y dice el poema he escrito la letra de un requiem sin nombrar a Dios ni a ciertas plañideras asumo que mi vida es un error la tuya tiene los mismos signos de decadencia y sin embargo sabes bien que vale la pena estar prendido a ella gozarla al máximo ser peón de todos sus instantes traigo recortes de periódico de cuando era alguien importante ¿sabes? amarillan ya las fotografías y en ellas me parece raro pero escasea tu figura te veo cercana aunque a la vez muy lejos de mí te escapas de mis manos ante una mirada inquisitiva y evitas que ni siquiera rocen mis labios tu piel es cierto que la cama es demasiado pequeña el cuarto no es la suite que me esperabas aunque se vea el mar como te gusta y puedas escuchar las olas en mitad de la noche es verdad que el hotel ha perdido alguna estrella con el tiempo pero es el mismo sitio que siempre me nombras tal vez ni tú ni yo sepamos bien quienes somos ahora gracias retrato de una ciudad cualquiera caminas por las aceras de una ciudad cualquiera y miras en la distancia tantas soledades colectivas observas un hombre descuidado y absorto en su mundo de prisas y estrés avanzando entre el gentío hacia ninguna parte te detienes junto a un portal vacío a mirar los cristales y ver la vida pasar a través de su reflejo en la otra acera un vendedor de cupones proclama la suerte efímera del dinero y del azar las soledades colectivas avanzan en el día a día ignorantes y orgullosas sin rumbo definido en las ciudades cualquiera las aceras nunca están solas se abarrotan de huellas de anonimatos y ausencias y tú tú sigues caminando absorto en tu soledad pagado de ti mismo pues crees saber que no estás solo ignorante tú como tantas soledades hoy he escondido a las prisas he olvidado en algún lugar de la reminiscencia un recuerdo hiriente he arrugado los versos de antaño lanzándolos al confín de las sombras y me he sentado a mirar por la ventana el paso del tiempo hoy he observado la rutina inadvertida los momentos incorpóreos del silencio las miradas sin destino los abrazos perdidos el perfume de la soledad y una brinda de viento entre las sombras ha acariciado mi destierro mientras mis labios sentían la leve ausencia de los besos hoy me he sentido hombre en un instante perpetuo gracias